No quiero saber lo que pasa con tu vida Y no me estás en bebidas, eres rota prohibida Ya no quiero tener noticias de con quién salgas Por mi en redes sociales, para que vivas tranquila Hoy me quiero beber, unos plavos de tequila Que para entrar en mi vida, me estás sanando la herida Hoy me quiero llevar, las cosas con más tranquilidad Y no quiero volver jamás, a donde tanto me hicieron llorar Ya no quiero saber lo que pasa con tu vida Y no me estás en bebidas, eres rota prohibida Ya no quiero tener noticias de con quién salgas Por mi en redes sociales, para que vivas tranquila Hoy me quiero beber, unos plavos de tequila Que para entrar en mi vida, me estás sanando la herida Hoy me quiero llevar, las cosas con más tranquilidad No quiero volver jamás, a donde tanto me hicieron llorar 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 Llorando Llorando